¿No encuentra la paz después de la ruptura con Piqué? Pues ahora se cree que lanzó una indirecta. A ver, perdón, eso no es una indirecta. A la nueva novia de Suez. Fue directa, fue directita. Muy directa. Con su fotografía, le puso título... ¿Quiaroscuro? Yo entendí chairooscuro y también se aplica, pero no. Ahí sería otra indirecta. No, porque hay varios tonos. No, solo oscuro. ¿Quiaroscuro? Sí. Así puso. Y la vemos con la mitad de su rostro. Una sombra. Con luz y otra con sombra. Por eso es quiaroscuro. Es el juego de luces y sombras en su cara. Muy bien. Y se ve guapísima. De inmediato los fans captaron la indirecta. ¡Qué inteligentes los fans! ¡No es posible! Pero ya le pidieron que lo olvide, que está triunfando musicalmente y que no necesita seguir mandando esa clase de mensajes a través de sus redes sociales. Otros más dicen que tal vez se trata del nombre del nuevo disco. Pues qué importancia le da Shakira a esta señora, que ahora le va a llamar... Ay, qué importancia le da a una señora que le bajó a su esposo. O sea, digo, de veras. O sea, ¿no? Ya se llevaban malos más. ¡Qué bárbaro! No. ¿Tú qué sabes? Y se comió su mermelada. O sea, no se valen esas cosas. No, ahí sí, Shakira, no le pongas ese nombre a tu nuevo álbum, please. Ahí sí ya no. Oigan, pero ¿no se dieron cuenta quién le contestó luego luego? Sí. ¡Aú! ¿Quién? ¿Le puso... ¿Sans? ¿Le puso ahí un... ¿Le puso un lobito? ¿Una loba? Un lobitz. Lobitz. Sí. Es que son supercuates. Y ella es la loba. Entonces, ¡aú! ¡Aú! ¡Qué bonito! ¿Ya ves? Ahí se va todo entendiendo. ¡Pum! Estamos en todo, Aní. ¡Bien! ¿Quién está dando mucho de qué hablar? En las redes sociales es Vicente Fernández Jr. Se sometió a una cirugía estética para verse, pues, muy guapetón. Su novia, Mariana González, compartió las imágenes de la dinoplastía y otros retoques estéticos que se hizo, pero, pero, no fue tomado bien por el público. ¿Por qué? ¿Por qué no? No entiendo. Es que fíjate que le piden que no cambie su físico solo por su novia. Ay, pero si ya lo cambió, ya qué cómodo. Pues, ya fue, ¿no? Que le regresa en su nariz. Ya pasó. Ay, y aparte, ¿qué tal que no es solo por su novia? ¿Qué tal que él quiere, no? Y que haga lo que quiera con su nariz. Bueno, la prometida de Vicente Fernández Jr. dijo que su futuro esposo se sometió a la operación. ¡Ah! Aquí está. ¡Ah! Aquí está. Mariana, chequen, es que roncaba mucho. Un caballo le dio un golpe alguna vez y entonces no podía respirar, por eso se operó. Mariana es conocida como la Kim Kardashian de buen titán. ¡Ufale! Así que, bueno, habrá sido estética, habrá sido problema de salud, habrá sido ronquera. No sé, pero si yo llego... No lo vamos a saber. Si yo llego la próxima semana... Ah, no, porque la próxima no vengo. No. La otra. La próxima, si llegas, no hay nada. Es porque ronco. Claro. Si llego así, es porque también ronco. Y no quiero que digan que fue estética, ¿ok? Se los advierto. Ok, Marta, ya quedó. Uno ronca por muchas partes. Clarísimo.